Música Televisión Parisianal 6 presenta un reporte especial por la recordación de la caída del Muro de Berlín en Alemania, noviembre 9 de 1989. El Muro de Berlín, denominado por la Socialista República Democrática Alemana, la RDA, como Muro de Protección Antifascista, y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental, como Muro de la Vergüenza. Fue un Muro de Seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, que separó la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, la RFA. Berlín Oeste o Berlín Occidental era un enclave perteneciente al espacio económico de la República Federal Alemana, en medio del territorio de la República Democrática Alemana, aunque legalmente no formaba parte de la RFA. El bloque del Este, dominado por los soviéticos, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. En la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista luego de la Segunda Guerra Mundial. Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste, separándola de la RDA. Es decir, el muro constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave de Berlín Oeste. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar traspasar la frontera a través del muro. La Fiscalía de Berlín considera que el saldo fue más de 200 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de Die Wende, el cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia y por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría. Poco después, comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de la Alemania Oriental. El líder de la RDA, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado días más tarde por Egon Krenz. El muro de Berlín, otra de las barbaries de algunos seres humanos que hoy en día forma parte del pasado. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial por la recordación de la caída del muro de Berlín en Alemania, noviembre 9 de 1989. Mario Muñoz Arévalo, Noticias París, Canal 6.